Ahora con Chimare Ahora es Atención 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 todos los chilenos de corazón CHI 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 Viva Chile Agarrenme con los ojos Buenas Concha Chimare Buenas Concha Chimare Buenas Concha Chimare Por Opopó, el que no salta es argentino maricón Por Opopó Me encanta los días, güey, me vacila Por Opopó, el que no salta es argentino maricón Por Opopó, el que no salta es argentino maricón Por Opopó Me vacila, güey Me vacila, la voy a abrir